Acelgas rellenas de arroz con pollo en salsa verde con un toque muy especial de chile habanero. La combinación de ingredientes es muy buena y la acelga que es un maravilloso producto. Vamos a saborear este bendito probete. Vamos a colocar en un tazón el arroz previamente cocido junto con el pollo, en este caso ya molido de preferencia para que se integre perfectamente. Gras saludables, el cacahuate tostado de preferencia también. Un tanto de cilantro picado, sal y pimienta. Y una vez que tengamos estos ingredientes vamos a mezclarlos perfectamente bien para que sea homogénea. Y ese relleno va a caer dentro de estas hojas maravillosas de acelga. Hemos retirado el tallo grueso de la misma y ponemos una porción. Y vamos a doblar o a cerrar como si fuera una especie de burritos o de tamaritos oaxaqueños o yucatecos. Y los vamos a colocar precisamente a baño mariano, una vaporera para que se dé la cocción de una forma muy sana, muy saludable. Y vamos a aprovechar esta forma de cocción que me parece ideal. Ahora, en una caserola para la salsa vamos a cocinar los champiñones fileteados. Y en la jarra de la licuadora van los tomates, el chile habanero ya hervidos previamente con cebolla, ajos, un tanto de caldo de pollo, verduras, sal obviamente al gusto. Y vamos a licuar esa salsa. La vamos a llevar a donde teníamos los champiñones ya previamente ya cocidos. Y a disfrutar esa salsa. Una vez que ya se da la cocción, se integra precisamente todo el relleno. Y vean nada más qué rico queda este bendito probete. Papá adentro.